Rindió protesta el nuevo rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, quien fue la responsable del programa universitario en Los Ángeles, California. El nuevo rector reconoció a las gestiones pasadas el situar al CUSEA a la vanguardia en infraestructura y en calidad de investigación y docencia. Es así que, aseguró, su administración será activa, propositiva, articuladora y generadora de cambios, donde se trabaje en miras a la inclusión social, el medio ambiente y las acciones del centro universitario de frente a la llamada Cuarta Revolución Industrial. Me ofrezco ser, a partir de hoy, un articulador y facilitador del diálogo y del entendimiento para que a partir del talento individual logremos acuerdos colectivos que nos permitan construir juntos una agenda estratégica, armonizada con toda la red universitaria, con cada centro universitario, con cada espacio de nuestra institución. Luis Gustavo Padilla Montes detalló que dentro de sus ejes de trabajo se encontrará el aprovechamiento de los estudiantes de la infraestructura cultural situada a unos pasos del CUSEA, como lo es el Centro Cultural Universitario. Asimismo, aseguró que pondrá especial atención a los temas de seguridad y erradicación del acoso en el plantel, por lo que propuso a los alumnos acercarse y trabajar juntos en torno a sus preocupaciones. Por otra parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, se dijo satisfecho de los alcances en materia educativa por parte del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Reconoció el fomento al emprendurismo y el liderazgo en temas económicos. Sin embargo, pidió que estos modelos no sean exclusivos y sean así replicados por todos los centros y todas las carreras. Desde su creación, el CUSEA se ha vinculado con los sectores social y productivo, mediante programas y proyectos implementados por sus distintos institutos y centros especializados que son parte de su estructura organizacional. También se ha distinguido por ofrecer una formación enfocada a desarrollar las competencias para el emprendimiento, la innovación y la competitividad en los ámbitos nacional e internacional. Y ahí tenemos otro reto, Gustavo. Todos los centros, el tema de emprendimiento debe ser una tarea transversal, no solo del CUSEA. Los emprendedores no solo deben de ser los administradores de negocios internacionales, los abogados, los médicos, los ingenieros de esta universidad debemos de trabajar el emprendimiento. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.